El mundo de la magia está en peligro. Mis padres son magos. Mi hermano también, pero yo no. Y con ayuda de sus amigos, intentará salvarlos. ¡Mamá! ¡Espera! Solo tú puedes ayudarlos. Prepárate para un viaje a una tierra desconocida. La Reina de las Nieves en la Tierra de los Espejos. Solo en cines.